Vamos a darle inicio a nuestro webinar. Vamos a pedirle por favor a todos que nos ayuden apagando los micrófonos. Estos solamente serán encendidos cuando Hernán tenga que hacer interacción con ustedes. De lo contrario, por favor, para que nos ayuden. Vamos a darle inicio a nuestro webinar, cómo fortalecer equipos de trabajo y confianza. La persona que nos va a dictar este webinar es Hernán Pablo Oliveira. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por tu aporte. Hernán Escoch, ontológico profesional. También muchísimas gracias a ustedes por su participación. Espero que les guste muchísimo y los dejo entonces con Hernán. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están aquí en este momento y a todos los que se van a estar sumando seguramente en el transcurso de algunos minutos de recién estar empezando. Quiero contarles que para mí es un gusto enorme y un honor estar participando de este ciclo de webinars que está organizando ICESI y toda su área de egresados. Poder estar en contacto con ustedes, para nosotros es un placer. Quiero destacar también la enorme posibilidad que hoy está brindando esta universidad para que todos podamos estar aquí, haciendo de este espacio de aislamiento obligatorio que hemos tenido un espacio también de aprendizaje y de sociabilización. Y hoy más que nunca creo que tenemos que aportar para iniciativas como estas que nos permitan afrontar el desafío de un futuro que ya está acá, que se vecina y poder salir fortalecidos de esta experiencia. Les cuento que esto no va a ser una conferencia donde van a estar escuchándome darles una verdad revelada, ni muchísimo menos. Yo los voy a invitar a una conversación, los voy a invitar a que estemos entre todos explorando algunas de las cosas que nos suceden con nuestras relaciones, con nuestros equipos de trabajo, donde la confianza es un elemento clave que nos permite mirarnos como equipo. Y cuando digo equipo, no solamente hablo de los espacios de trabajo. Cuando digo equipo, estoy hablando también de los equipos que formamos con otras personas, con relaciones más cercanas, en donde buscamos algún resultado en común. Formamos equipos con nuestras parejas, formamos equipos con nuestras familias, formamos equipos con nuestros amigos, con nuestros hijos. Y hoy, y a partir de esta pandemia, de este coronavirus, formamos equipos con todo el mundo, donde el resultado que buscamos no es ni más ni menos que salir vivos de este lugar. Así que los invito a mirarse en esos equipos más grandes que hoy estamos formando. En esos equipos donde tenemos un objetivo que a veces no solamente tiene que ver con la labor. Yo me presento, soy Hernán Olivera, como bien claro recién les contó. Nací y vivo en Córdoba, en Córdoba capital, una ciudad del centro de la República Argentina. Ya hace muchos años me he formado y trabajo como profesional en el área de las ciencias económicas y como coach con mis socios Mauro Ricci y Victoria Yasle, que con Mauro han estado hace 15 días también participando de este ciclo de webinars y con Victoria estarán el viernes que viene. Y desde ese lugar nos gusta con mis socios interactuar con la gente. Trabajamos acompañando a empresas y a equipos de trabajo para que puedan ser mejores en cada uno de sus espacios y que puedan ir por esos objetivos que a veces se les dificulta el cumplir. Tenía programado decirles que tengo 49 años, pero ya no. Les quiero contar que hoy es mi cumpleaños. Hoy es mi cumpleaños número 50. Y no sé cómo será en sus países, no sé cómo será en Colombia particularmente, pero aquí, en la Argentina, en las costumbres, los 50 se festejan. Gracias Gustavo, gracias por la felicitación. Acá, en la Argentina, los 50 se festejan. Acá, si se puede, se tira la casa por la ventana. Si es posible, se celebra con una gran fiesta. Si es posible, se invita a todos los amigos. Y yo tenía una fiesta organizada. Yo venía planificando mi cumpleaños de 50 a lo loco. Ya tenía organizado el salón donde iba a hacer la fiesta. Había hablado con la gente del catering. Había conversado con la gente que se iba a hacer cargo de la música. Había visto transporte para gente que iba a venir de otros lugares a festejar los 50 conmigo. Pero adivinen qué. Vino don querido COVID-19 y me cambió todos los planes. Absolutamente todos los planes. Hoy no puedo festejar la fiesta en el salón que tenía. Tengo que reorganizarme y armarme con un nuevo equipo de trabajo. Tengo que ver cómo hago para hacer esa fiesta. Y, como yo les dije que esto iba a ser una conversación y no una conferencia, les voy a compartir que en esta búsqueda de cómo hago para hacer la fiesta, ya me han llegado tres currículums, tres hojas de vida, como le llaman ustedes, que se las voy a compartir aquí, de personas que dicen que pueden hacerse cargo de mi fiesta. El primero de los currículums que me ha llegado es el de Pablo. Un muchacho que conocí hace un tiempo que según él se dedica a llevar adelante grandes eventos y que parece un tipo serio. Me ha dejado su presupuesto también. El segundo currículum que me ha llegado es el de una agencia que se llama Tematic. Son estas dos chicas que según ellas se dedican específicamente a realizar fiestas de cumpleaños. Y el tercero de los currículums que me ha llegado es el de una agencia que se llama Fiesta.com que aparece con este muchachito. Y yo les voy a pedir les voy a pedir ayuda para que esto deje de ser una conferencia. Ya que los tengo ahí, del otro lado de la pantalla, quiero que voten. Quiero que puedan ayudarme a decidir con cuál de estas tres personas hago la fiesta. ¿Y cómo vamos a votar? A ver, vamos a votar de una manera muy fácil. Yo les estoy compartiendo en este momento un código de barra, un código QR con el cual pueden escanear el código y entrar para hacer la votación. O pueden entrar con su navegador del teléfono o su navegador de la computadora a menti.com y con el código 992338 que figura allí realizar la votación. También, Caro, ¿puedes compartirnos en el chat el link que te pasé para que puedan entrar directamente en el chat de Zoom para poder votar? Allí lo tenemos. No sé si lo puedes compartir, Caro. ¿Lo estás viendo? Caro, ¿lo están viendo por allí? Ah, perfecto. Perfecto, porque yo no lo estaba pudiendo. Bueno, entonces, le pido que están votando. Ya hay 12 personas que están votando, 13, 14. Necesito que por lo menos 20 personas me asesoren a ver qué hago con mi fiesta. ¿Con quién de estos tres decido hacer la fiesta de cumpleaños? Porque si hay algo que les aseguro es que sin fiesta de 50 no me voy a quedar. El COVID no va a poder conmigo. A ver, ya tenemos 19 personas, 21 personas. Buenísimo, buenísimo. A ver, a ver, a ver. Ahí se van juntando 22. A ver, 10 segunditos más para que votemos. 24 personas. 25 personas. Bien. Ok. Perfecto. Vamos a dejarlo hasta aquí. A ver, ¿qué es lo que pasa? A ver, el 57% de ustedes me dice que tengo que elegir a las chicas de Telematic. Un 7% a Pablo y un 36% me dice que tengo que quedarme con la página de fiesta.com. Las chicas de Telematic se han llevado más del 50% de la votación. A ver, yo voy a dejar de compartir en este momento la pantalla porque quiero conversar con ustedes. Quiero ver quién de ustedes habilita el micrófono para conversar 30 segundos conmigo y me cuente por quién votó y por qué. ¿Cuál quién es de ustedes? Acá lo veo Jaime, Andrés, Cristina, María Gómez. ¿Quién de ustedes habilita el micrófono y conversa conmigo 30 segundos y me cuente por qué votó el que votó? Hola, buenos días. Soy Wilson Salas. Hola, Wilson. Wilson, cuéntame, ¿por quién votaste? Voté por las dos chicas. Votaste por las dos chicas. Ok. Y cuéntame, ¿por qué votaste por estas chicas, Wilson? Porque pienso que dos cabezas piensan mejor que uno y pienso que el trabajo de equipo puede obtener un mejor resultado. Por eso me incliné por las dos chicas y era lo que mostraba la imagen. Ok, dos chicas piensan mejor que una muy buena opción. Gracias, gracias. Me sirve muchísimo, Wilson. A ver, gracias, Wilson. Habla, Carlos. ¿Quién más que no has votado por las chicas? Ok. Yo ya votado por las chicas. Bueno, a ver, cuéntame, Carlos, ya que estás, ¿por qué votaste por las chicas? Primero, sí, dos personas. Piensan más que una. Aparte, las mujeres son más detallistas, más orientadas a esas situaciones y lo otro porque hacen parte de la rumba. Entonces, ayuda a la que... Ayuda a la que haya un mejor ambiente en la reunión. En la reunión. Se me cortó un poquito, Carlos. No sé si es a mí. Hola, hola, ¿ahí mejor? Sí, ahí mejor. Decías que hay un mejor ambiente y ayuda en la rumba. Muy bien, correcto. Perfecto. Gracias, Carlos. A ver, ¿alguien que no has votado por las chicas? ¿Que has votado por alguno de los otros dos? Buenas, ¿me escuchas? Hola, Rafael. Mira, yo realmente no alcancé a votar porque estoy por un celular, pero mi opción hubiera sido por fiesta.com. Hola, chicas. Contame, Rafael. Porque si estamos hablando de que es una empresa, pues yo parto del hecho de que si es fiesta.com, debe de ser una empresa y como empresa debe de tener todo un equipo de personas que participarían en la planeación y en la ejecución de tu fiesta de 50 años. Y para mí, tener un equipo que me respalde es mucho más, me brinda mucha más confianza y garantía que de pronto solo dos personas, a pesar de que en la foto solo se vio una persona. Buenísimo. Gracias, Rafael. También me sirve muchísimo esta opinión que me estás dando. Y yo les voy a contar que existen estudios que dan cuenta de que demoramos menos de dos segundos en decidir con una primera impresión si confiamos o no confiamos en alguien. Si estamos dispuestos a trabajar con esa persona o no. ¿Y qué estamos dispuestos a compartir? Tomamos a la confianza, así como les ha pasado a cada uno de ustedes que por algo ha votado, por alguna de estas tres opciones, tomamos la confianza como una verdad. Esa sensación que tenemos es lo que nos permite avanzar hacia la relación que tenemos con alguien. y tomamos esa sensación en esos menos de dos segundos. Y no solamente decimos que confiamos o no confiamos en alguien, sino que hasta vamos más allá. Decimos que esa persona es confiable o no es confiable. Tildamos, le ponemos el rótulo a alguien como confiable o no confiable en menos de dos segundos solamente basados en nuestra primera impresión. ¿Por qué hacemos eso? Porque somos seres humanos y los seres humanos somos seres relacionales. Esto implica que necesitamos relacionarnos entre nosotros, coordinamos entre nosotros para lograr nuestras metas. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de promesas. Lo hacemos a través de acuerdos. Nos comprometemos unos con otros a través de estas promesas que nos hacemos para lograr objetivos en común, para generar, para diseñar un futuro juntos. Ahora, imagínense cómo pueden ser estos acuerdos que hacemos, estas promesas que nos hacemos, si los hacemos en contextos en donde no exista la confianza. Dijimos que la confianza es algo que nos sucede. Y si decimos que es algo que nos sucede, eso significa que nos podemos hacer cargo, nos podemos hacer responsable que es algo mío, que es algo que me pasa a mí, que no es una cosa. La confianza no es algo que yo puedo ir a la tienda y comprarme cinco kilos de confianza, ponérmelos o ponérselos a alguien más. La confianza es un juicio, la confianza es una opinión que tenemos sobre algo que yo estoy viendo. Y es algo que a mí me pasa. Entonces, en ese mismo orden de pensamientos, podemos hacernos cargo que la confianza no es algo que suceda de forma mágica, de forma solamente espontánea, sino hacernos responsables de que la confianza también se puede construir. Que la confianza es algo que podemos ir construyendo paso a paso a través de lo que son el cuidado de nuestros compromisos. A través del cuidado de las relaciones que están en juego en cada uno de esos compromisos. Cuando no existe confianza, automáticamente, automáticamente lo que existe es el control. ¿Por qué? Porque queremos controlar todo aquello que nos da miedo. Y el miedo no es ni más ni menos que la respuesta automática el control, perdón, es la respuesta automática al miedo. En donde no existen espacios de confianza, existen espacios de control. Tenemos miedo a que las cosas no se den como nosotros queremos que sean. Tenemos miedo a no tener razón. Tenemos miedo a no quedar bien. Tenemos miedo a que las cosas sucedan de una manera que nosotros no podamos controlarlas. Por eso ejercemos el control. Y yo no quiero decir que el control sea malo. No quiero decir que el control no debe existir. Seguramente ustedes participen en algunos equipos de trabajo en donde el control es importante, pero es importante en algunos procesos en donde el control tiene la función de ver que ese proceso se cumpla, por ejemplo, en un tiempo determinado. Ahora, cuando hablamos de relaciones, el control es igual al miedo. El control es igual exactamente a la falta de confianza. Y decimos que podemos hacernos cargo de estos juicios de confianza, de lo que a nosotros nos pasa con la confianza. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo construimos relaciones que estén basadas en la confianza? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para reconstruir la confianza en lugares donde crea que se han perdido, en espacios donde la confianza existía y ya no lo tenemos? para esto nosotros le proponemos transitar lo que llamamos los tres pasos para crear la confianza. Les voy a compartir ahora una pantalla a mirar estos tres pasos de la confianza. Estos tres pasos de la confianza o para recrear la confianza tienen que ver primero con identificar lo que llamamos las patas de la confianza, luego con evaluar en base a indicadores y luego con generar las conversaciones necesarias para que existan nuevos acuerdos. Vamos a explorar un poquito cada uno de estos pasos. El primero de los pasos es identificar las patas de la confianza. ¿A qué nos referimos con esto? Decíamos que la confianza es un juicio maestro, que lo tomamos como un juicio único, como confiamos o no confiamos, esta persona es confiable o no es confiable. Lo que les quiero proponer es que hagamos un zoom, es que diseccionemos esa confianza en diferentes aspectos, en diferentes espacios donde nos permitan intervenir ya no la confianza como un todo, sino en conversaciones que tengo que estar abriendo en espacios muy distintos para poder hacer un juicio de confianza o no confianza. Y a mí me gusta la imagen gráfica de las patas de la confianza porque lo veo como las patas de una mesa. Una mesa en donde si esas patas son robustas, están bien afianzadas, cualquier cosa que ponga arriba de la mesa se lo aguanta. Cualquier cosa que pueda apoyar sobre esa mesa que tenga buenas patas va a ser soportada. Cualquier acuerdo que pueda poner allí, si está basado en buenas patas, se lo va a aguantar. ¿Cuáles son estas cuatro patas de la confianza? La primera es la pata de la sinceridad. ¿A qué nos referimos? La sinceridad no es ni más ni menos que decir sí queriendo decir sí. Cuando me comprometo a algo estoy diciendo sí siendo responsable y siendo consciente de que lo que estoy dando es un sí y no un sí queriendo decir un no. y de la misma forma nos pasa cuando pedimos algo a alguien y por ejemplo escuchamos que nos dicen que sí pero no estamos creyendo que nos digan que sí. Me dicen que sí pero me parece que no se animó a decirme que no. Me dicen que sí pero me parece que no va a tener tiempo. Me dicen que sí pero otras veces ya me dijo que sí y no me ha cumplido. la sinceridad tiene que ver con la real intención que tengo de cumplir los acuerdos a los cuales me estoy comprometiendo. La segunda de las patas tiene que ver con la competencia. La competencia son las habilidades los recursos las las formaciones con las que tengo para hacerme cargo de ese acuerdo de esa promesa que estoy haciendo o las habilidades o recursos que requiero de la persona a la cual le estoy pidiendo que haga ese acuerdo conmigo. Yo por ejemplo tengo un amigo que es médico muy querido amigo que es médico en el cual confío muchísimo en él por cualquier dolencia de salud que tengo. cada vez que a ver que me pasa algo de salud recurro a él que es una persona muy confiable para mí me dice si Hernán vení confío en que me diagnostique que tengo confío en que me dé un tratamiento y confío en que lo que él me diga que haga si lo hago seguramente me voy a cura. Ahora cuando lo que tengo es un problema en el auto si yo recurro a mi amigo médico tal vez él que es una persona tan confiable para mí en la salud no tenga las capacidades para resolverme mi problema con el auto ¿eso lo transformará en una persona no confiable? ¿será una persona que desmerezca mi confianza? ¿por qué les cuento esto? porque la competencia tiene que ver también con lo que llamamos dominios todos somos confiables para determinados dominios y no tan confiables para otros porque no tenemos todas las competencias que nos hagan 100% confiables en todos los dominios cuando por ejemplo uno de mis niños me dice con cuatro años papá mamá salgan esta noche a cenar vayan a festejar el cumpleaños de papá yo me quedo cuidando a mi hermanito de seis meses yo escucho que él es absolutamente sincero en esta promesa que me está haciendo ahora ¿podré confiar en él? y no seguramente que no porque no creo que tenga la capacidad para que con sus cuatro años pueda hacerse cargo de su hermanito entonces la pata de la competencia tiene que ver con cuánto creo que está que están habilitados los recursos con esa persona que hago los acuerdos para tener para tener confianza en él la tercera de las patas tiene que ver con lo que llamamos fiabilidad confiabilidad que tiene que ver con la historicidad con la historia que tenemos en cuanto a la relación quizás venimos sosteniendo en los acuerdos que tenemos anteriormente hay un micrófono abierto si lo pueden cerrar caro puede chequearlo gracias decíamos que esta fiabilidad tiene que ver con la historicidad que venimos teniendo dentro de las relaciones que ya hemos mantenido y la fiabilidad tiene que ver con mi capacidad de gestionar los acuerdos con mi capacidad de cuidar los compromisos que asumo ¿qué tiene que ver eso? es poder chequear la escucha poder hacerme cargo de los tiempos en los cuales me comprometo poder no solamente cumplir con los pedidos que me hacen sino también por ejemplo indagar sobre ¿qué otra cosa podría estar aportando yo a esto que me están pidiendo para que el objetivo que estamos persiguiendo juntos sea más grande aún que el simple cumplir el pedido? la fiabilidad tiene que ver como les decía con la capacidad de gestionar los compromisos y hablo de gestionar y no de cumplir los compromisos como una capacidad de cuidar los compromisos porque los compromisos no son ni más ni menos que relaciones entonces la fiabilidad tiene que ver con esa historia que hemos ido construyendo entre los dos o entre el equipo que se esté tratando en cuanto a los acuerdos que hemos hecho y la cuarta pata la cuarta pata de la confianza es para mí la más importante que tiene que ver con lo que en inglés llamamos el care que no tiene una traducción literal para el aspecto que queremos ver en la confianza pero que tiene que ver con el cuidado con el cuidado de la relación con poder mirar la relación más allá del querer tener razón con el poder cuidar la relación más allá del objetivo ahora ¿cómo hacemos para traducir estas cuatro patas de la confianza en herramientas? ¿cómo me habilito para poder mirar estas cuatro patas de la confianza? la primera si hablamos de sinceridad es por ejemplo chequear mi agenda antes de dar un sí ¿me fijo si tengo disponibilidad para hacerlo? ¿o tengo la tendencia de decir que sí a todo y después estoy corriendo o incumplo los compromisos que asumo y de esa manera mino la confianza? ¿digo que no cuando es necesario? porque así como hablamos que sí también el no es una gran posibilidad para cultivar la confianza cuando yo digo que no porque no puedo le doy a la persona que me está pidiendo algo la posibilidad de recurrir a otros para poder lograr lo que está buscando pero si yo le digo que sí y luego no cumplo esa persona se va creyendo que tiene un acuerdo o una promesa de mi parte y en realidad no está teniendo nada entonces poder poner un no a tiempo nos permite generar un espacio de confianza mayor que decir un sí cuando hay un no y si hablamos de poder decir que no también hablamos de poder aceptar un no como respuesta no mirar ese no como una negativa a mí como una negativa a algo personal sino aún no en este momento no en estas condiciones no Hernán ahora pero sí tal vez después poder mirar un no como una posibilidad a que yo también pueda buscar eso que estoy necesitando en algún otro lugar si hablamos de fiabilidad las herramientas son las que tienen que ver con la coordinación efectiva de acciones que es por ejemplo chequear la escucha escuché que me pediste esto lo que me pediste será y parafrasear lo que me han pedido poder ponerle un tiempo al pedido que me están haciendo poder yo pedir para una fecha determinada no es lo mismo pedir para lo antes posible que pedir para mañana a las 10 de la mañana poder establecer ese cuidado de los compromisos poder por ejemplo avisar a tiempo cuando no estoy llegando con un acuerdo con el que me comprometí y mientras antes avise mayores posibilidades tengo para que esa persona que se comprometió conmigo o con la que yo me comprometí pueda solucionar su problema en otro lugar o podamos buscarle otra solución distinta al acuerdo original y esto también tiene que ver con la negociación con el no puedo con estas condiciones que me estás pidiendo pero puedo ofrecerte otras condiciones que también sean posibles para ti ¿qué otras cosas podríamos hacer que te permitan o que nos permitan lograr este objetivo juntos? esto nos permite realizar como les decía una coordinación de acciones efectivas que sí o sí el resultado es algo más grande que simplemente cumplir con un pedido cuando hablamos de la competencia no tenemos la posibilidad de tener todas las competencias necesarias para todos los pedidos que seguramente necesitaremos pero sí tenemos la posibilidad de aprender si me piden que realice un informe en un Excel y yo no sé Excel puedo comprometerme a hacerlo y comprometerme a aprender en un tiempo determinado puedo empezar a generar nuevas competencias nuevas habilidades a generarme nuevos recursos que me permitan ser competente en un espacio en donde antes no lo era y así como me permito aprender para una cierta competencia también me puedo permitir enseñar ¿por qué? porque le puedo pedir a otro que haga las cosas como a mí me gusta que me las presente y la mejor manera que tengo que hacer que tengo para hacer esto es poder enseñarle a otro ¿cómo quiero que me presenten algo? ¿cómo yo te puedo transmitir algo que sé y que nos sirva a ambos para que incorpores esta competencia? ponernos en el espacio de enseñar también es un espacio de mostrarle al otro que me interesa que algo salga de una manera determinada y poder decirle ahora que lo sabes hacer también confío en que tienes la competencia para hacerlo y el pedir ayuda muy lejos de ser una deficiencia es una habilidad necesaria e imprescindible en todos los espacios de confianza muchas veces creemos que lo que nos piden tenemos que resolverlo por nosotros mismos y no nos damos cuenta que los principales líderes son aquellos que pueden ser conscientes de lo que saben y de lo que no saben de lo que pueden y de lo que no pueden y en lo que no pueden generan redes generan espacios en donde empiezan a obtener competencias ya no por tenerlas ellos mismos sino por tener redes de ayuda en donde yo soy un complemento de alguien y alguien es un complemento mío en donde pedir ayuda pasa a ser una habilidad mucho mayor que la de tener solamente la competencia entonces los invito a mirarnos en esos seres relacionales que somos como un espacio en donde poder pedir y poder ofrecer ayuda y hablamos de compromiso las herramientas aquí tienen que ver con todo lo que es el cuidado de la relación y para mí la pregunta más importante para poder mirar la pata del compromiso es si todo esto que acordamos coordinamos y nos pedimos no sale como lo habíamos previsto ¿qué va a pasar? ¿cómo me voy a cuidar? ¿cómo te voy a cuidar? ¿y cómo me vas a cuidar? ¿cómo vamos a cuidar nuestra relación? ¿qué espacio tengo para hacerte un reclamo sobre algo que habíamos acordado y creo que no se ha cumplido? ¿qué espacios te doy para que me des tu feedback sobre algo que hicimos y que creo que en este momento no resultó? y aquí una habilidad esencial es la de poder empezar a tener lo que llamamos el feed forward no solamente un feedback mirando algo que pasó que no tuvo o que tuvo un resultado X en el presente sino un feed forward algo que nos permite mirar lo que pasó mirar cuál es el estado en el presente y sobre todo ver qué podemos hacer con eso para el futuro qué nuevos acuerdos tenemos que hacer qué recursos necesitamos hacia dónde queremos apuntar para que esto la próxima vez resulte de una manera mucho más satisfactoria que la que estamos teniendo hasta este momento estas son algunas de las herramientas que podemos utilizar para mirar las patas de la confianza ahora decimos que el segundo paso era evaluar en base a indicadores ¿a qué nos referimos con esto? dijimos que la confianza es un juicio es un sentimiento es un sentir que tenemos hacia alguien ahora si tenemos la habilidad de dar un pasito al costado y empezar a mirar a la confianza o a lo que nos genera como juicio de confianza no solo a la sensación sino a las acciones o a los hechos que yo veo y que despiertan en mí una determinada opinión tenemos la posibilidad de cambiar mi juicio de confío a no confío o de no confío a si confío por ejemplo podemos evaluar cada una de estas patas de la confianza aquí yo puse una escala caprichosa que a mí me sirve en donde puedo decir que considero que una persona no es sincera la evalúo con un uno cuando yo creo que no va a cumplir cuando me dice que sí y ya de antemano estoy escuchando que no va a cumplir o la voy a considerar que es muy sincera cuando escucho un sí y no tengo ningún tipo de dudas que ese sí es un compromiso absolutamente fuerte en que hará lo necesario para llevar adelante nuestro acuerdo lo mismo pasa con la competencia alguien que al quien le pido algo pero no confío aunque tenga la habilidad que tenga los recursos para hacerlo o alguien en el que confío plenamente como mi amigo médico para poder diagnosticarme en mis problemas de salud lo mismo pasa con la fiabilidad y con el compromiso esto nos permite poner arriba de la mesa en la conversación cuáles son los estándares con los que yo mido cada una de esas patas de la confianza cuáles son las varas que yo utilizo para decir que alguien tiene competencias o no las tiene cuida la relación o no la cuida o ha gestionado efectivamente sus compromisos entonces si esto lo llevamos por ejemplo a un equipo de trabajo en donde tenga a Laura a Pedro y a José podré evaluar cada una de estas patas de la confianza de acuerdo a mi propia escala y ver por ejemplo cómo la veo Laura respecto de su sinceridad de su competencia de su fiabilidad y de su compromiso y si yo por ejemplo miro este equipo de trabajo veo que tengo según mi criterio un equipo que es altamente competente no tengo ninguna duda ningún problema de confianza respecto de las capacidades que tienen todos estos integrantes de mi equipo de trabajo ahora por ejemplo la veo que Laura cada vez que me dice que sí yo no confío que su sí sea sincero esto me habilita a una conversación con Laura que pasa a un lugar mucho más grande de si confío o no confío en Laura pasa una conversación por ejemplo en donde pueda conversar con Laura diciéndole que estoy absolutamente confiado en su capacidad confiado en lo que tiene para dar pero que no escucho que sea sincera al momento de realizar los compromisos conmigo entonces veremos con Laura cuáles son los espacios en los cuales tenemos que conversar y por qué yo estoy escuchando que es sincera o que no es sincera qué me pasa a mí haciéndome cargo que este es un juicio propio que tengo de confianza y en esto nos podemos ayudar con algunas preguntas que nos alineen que nos orienten que nos sirvan de norte para poder evaluar estos juicios de confianza por ejemplo cuáles son los hechos que veo por qué digo que a Laura no la escucho sincera y qué sé yo por ejemplo yo podría decir que a Laura no la escucho sincera porque no me mira los ojos cuando me dice que sí porque cuando cuando converso con ella en general está con el celular en la mano son todos hechos hechos ya que no tienen que ver con una opinión en los que yo puedo decir que este hecho para mí dispara un juicio de confianza o de desconfianza pero cambiar el hecho si yo por ejemplo le digo a Laura Laura necesito que me mires a los ojos cuando me dices que sí o que no me permitirá por ejemplo cambiar ese juicio de confianza de sinceridad que tengo con Laura ya no basado en si confío o no confío sino en Laura me mira los ojos o no me mira los ojos y también el poder ver cuántas veces sucede esto será que alguna vez no me miro los ojos será que nunca me miro los ojos será que de 10 veces que conversamos una vez no me miro los ojos y 9 veces sí poder poner sobre la mesa estos indicadores también nos permite hacer cargo que podemos mover estos indicadores hacia un espacio que nos generen otro juicio de mayor confianza o no ahora otra pregunta que nos alinea o nos pone norte es este pedido que te estoy haciendo ¿contra qué otro compromiso compite? ¿hay algo que tengas que dejar de hacer para cumplir con lo que te estoy pidiendo? ¿cuánto tiempo tienes? si yo te pido que dentro de 10 minutos me traigas un informe ¿qué tienes que dejar de hacer que te habías comprometido anteriormente para poder cumplir con ese informe y que yo no desconfíe? poder mirar esto también nos permite evaluar esos indicadores y poder poner sobre la mesa cuáles son todos los compromisos que tenemos asumidos previamente para poder hacernos cargo de un nuevo compromiso el tercero de los pasos para recrear la confianza son las conversaciones de nada nos sirve poder distinguir que tenemos cuatro patas en la confianza ver si somos sinceros competentes confiables y cuidados de la relación poder evaluar esas cuatro patas y ponerle un indicador a cada uno de mis colaboradores a cada una de las relaciones que tengo y ver si tengo que habilitar una conversación o no con otros si no estoy dispuesto a abrir las conversaciones necesarias para que esa confianza se reconstruya el paso fundamental para poder crear o recrear la confianza es la firme decisión de que esto suceda y la confianza se crea a partir de conversar no de no conversar entonces yo los invito a que se pregunten si en sus equipos de trabajo están abiertos esos espacios si en sus parejas si en sus relaciones personales están abiertos los espacios reales de la intención de que se recree la confianza y acá también tenemos algunas preguntas que nos pueden hacer de norte para orientarnos en estas conversaciones y es preguntarnos ¿cómo querés que sea la próxima vez? ¿cómo queremos que sea la próxima vez? ¿cómo espero que podamos comportarnos frente a esto que en algún momento no sucedió y ahora tenemos la posibilidad nuevamente de lograrlo? ¿qué necesitamos para que esto ocurra? ¿cómo hacemos para generar los recursos que en algún momento no teníamos y ahora los tenemos que buscar? ¿cuáles son los nuevos acuerdos que vamos a estar haciendo? y sobre todo ¿cuál es el plan B que tendremos si todos estos acuerdos que anteriormente tuvimos no funcionaron? ¿qué va a pasar si algo de esto que planificamos no sale como lo planificamos? en nuestros equipos de trabajo estamos a veces acostumbrados a mí me gusta mucho traer la la imagen de los leones y las hienas creemos que hay que somos todos leones pero sospechamos que hay algunas hienas y llamamos como hienas a estos que creemos que van en contra de los objetivos que no cumplen con los acuerdos que nos llegan a horarios en las reuniones que nunca que decimos que nunca aportan ¿serán hienas realmente? ¿o serán algunos leones en los cuales con los cuales tenemos que conversar abrir espacios de confianza en donde tal vez tenga que tener una conversación sobre sus capacidades sobre su cuidado de la relación y ya no sobre si confío o no confío? ¿qué posibilidades me abren nos abren dentro de nuestras relaciones mirarnos a todos como leones o estar buscando cuál es la hiena adentro de mi equipo? ¿realmente qué es lo que quiero? ¿qué es lo que voy a estar eligiendo mirar? los invito a que se piensen dentro de esas relaciones si están buscando quien no tiene la razón si están buscando darse ustedes la razón si están buscando esa hiena o si por el contrario hoy tienen la posibilidad de estar mirando que tenemos leones dentro de nuestra de nuestra comunidad de nuestras relaciones y poder abrir las conversaciones necesarias para que esa confianza se recree muchísimas gracias por lo que lo que hayan escuchado hasta este momento vamos a abrir caro en este espacio un espacio de conversación de unos 10 minutos que creo que nos quedan aproximadamente y que yo sé que van a ser muy cortos para algunas dudas o conversaciones que nos van nos vayan a quedar por lo que aquí les comparto nuestros nuestros teléfonos y nuestros nuestro mail para que puedan tomar nota ya no más de estos datos y de esa manera poder contactarnos por cualquier conversación que quieran abrir con nosotros o también enviarnos un mail si quieren a la dirección de info arroba desaciendo horizontes en donde les pueda pasar lo que estuvimos conversando hasta este momento y también un paper en donde puedan profundizar un poquito sobre esta nueva mirada para los tres pasos para reconstruir confianza caro estás por allí sí aquí estoy aló necesitamos sí sí te escucho caro sí ellos las personas que quieran participar pueden abrir sus micrófonos sin problema perfecto los invito a que a que cada cual pueda abrir el micrófono para para conversar sobre qué les pasó con esto que hemos estado conversando hasta este momento y conversamos un ratito están por allí o me han dejado solo no por aquí tengo una ok hola vamos de uno Moni sí ah hola muy buena la charla tengo una inquietud como una de los requisitos para restablecer la confianza es el diálogo conversar ¿tienes algunas pautas de pronto para iniciar conversaciones o de pronto podernos entender con con personas que son de pronto reacias a conversar bien Moni yo te diría que lo primero no es una de las pautas es el principal requisito poder conversar porque conversar nos da la posibilidad de abrir un espacio nuevo de poder aprender qué necesito mirar con esa persona que yo estoy considerando reacia para conversar y te recalco el yo porque es hacernos responsables de que a mí me pasa eso porque tal vez yo la veo reacia para conversar conmigo pero hay otros espacios donde esa persona está conversando entonces si hay algún un tip que puedo que puedo compartirte es lo que nosotros llamamos una conversación para posibles conversaciones que no es una conversación que tiene foco en lo que me pasa con el objetivo que quiero lograr con esa persona sino en poder contarle por ejemplo a esa persona que cada vez que quiero conversar con ella siento que ella no quiere conversar conmigo y me quiero hacer cargo de eso para saber si realmente es esto lo que sucede será que no quiere conversar conmigo o será que por ejemplo se me ocurre pueda estar ocupada en cada momento que yo he querido conversar con ella será que se puede abrir una nueva conversación contándole lo que para mí es importante conversar para qué es importante poder abrir esta conversación contigo es un espacio en donde podemos mostrarnos vulnerables a para qué necesito que conversemos porque es importante para mí generar un nuevo espacio de confianza en donde podamos lograr algo juntos no sé si te sirve esto Mone si me sirve bastante y otra preguntica resulta que ahora que estabas hablando sobre el ejemplo para evaluar en base a indicadores el ejemplo que dabas es exacto parece que fuera copia de de Laura una compañera de mi equipo de trabajo que hace exactamente lo que dijiste y tiene el mismo nombre es que tú no sabes que yo tengo un gran ojo por así que estoy mirando sí entonces por ejemplo Laurita es una persona muy noble pero por ejemplo tiene la competencia pero ya con respecto a la sinceridad cuando se hay que hacer una tarea pues ya no le creemos porque tampoco es viable no cumple en el tiempo establecido aunque es muy competente hemos hecho acuerdos para la administración del tiempo hemos comprado unos calendarios lo hemos pintado pero no ha sido posible ¿qué consejo me das para esta para esta parte? y mantiene muy pegada el celular ¿qué hacemos allí? Moni y hay alguien que haya conversado de tu equipo o tú particularmente ¿has podido conversar con Laura sobre lo que te pasa con ese incumplimiento de los compromisos que ella asume? sí hemos conversado y de hecho pues llegamos a compromisos muy buenos ella ella misma compró digamos el calendario así gigante estilo afiche lo diligenciamos lo pintamos con colores pero no ha podido con el cumplimiento con respecto al tiempo y le has preguntado Moni le has preguntado a Laura si necesita alguna ayuda respecto de esto no realmente no le he preguntado si necesita ayuda tal vez es un espacio y digo tal vez porque no no conozco la situación sería muy muy aventurero de mi parte darte una solución mágica esto pero tal vez es un espacio en donde Laura no se sienta con la confianza para abrir alguna conversación de pedido de ayuda bueno ella sin mencionar el nombre completo pues sí tiene problemas como a veces de depresión y familiares pero pues ella ha acudido al médico y a los especialistas de salud pero yo veo que de pronto creo yo ¿no? que prioriza no prioriza las actividades y le damos y habla demasiado por el celular y que invierte mucho tiempo de pronto habla demasiado entonces pierde tiempo todo esto que tú me estás contando son todos hechos observables habla mucho tiempo ¿cuánto será mucho tiempo? ¿cuántas veces tiene el celular? ¿cuánto tiempo utiliza el celular dentro del equipo dentro de su espacio de trabajo? ¿cuántas de esas conversaciones de celular son de trabajo y cuántas serán que no tengan que ver con el trabajo? en realidad es permanente ya le hemos dicho pero ya es como una obsesión aquí es donde entra Moni justamente la cuarta parte de la confianza que es el cuidado de la relación y el cuidado así como las relaciones tiene que venir de ambas partes las relaciones son espacios donde nos hacemos responsables todos los que integramos esa relación no es ni Laura ni Mónica la responsable son Laura y Mónica las responsables de que esta relación tenga todos los condimentos necesarios para que se cumplan las condiciones que establecimos en el acuerdo que en su momento hicimos y aquí es donde decía tiene importancia esta pregunta de la cuarta pata que es ¿qué pasa si estos acuerdos que hicimos no se cumplen? porque también existe la posibilidad de decir hasta aquí llego y hasta aquí llego también es una posibilidad en donde mi confianza llega hasta un lugar y a partir de allí ya no trabajo elijo no trabajar más con Laura o por lo menos elijo no hacerlo en estos términos la confianza como te decía necesita para recrearse de la decisión de todas las partes de poder recrearse si no es imposible espero Mónica haberte podido ayudar con esto que me estás preguntando muchas gracias muy amable hola buenas tardes perdón creo que lo teníamos a Gustavo anteriormente que quería consultarnos o si no Estela dale dale por favor dale muchísimas gracias estoy muy agradecida por la universidad por permitirnos esta conversación a veces es bueno abrir estos foros para tener otros puntos de vista yo estoy hablando desde México es una inquietud puntual igual creo que aunado al ejemplo que estaba colocando Mónica creo cómo 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 cambiar ese chip en nosotros como líderes con el equipo de trabajo a qué me refiero si yo vengo predispuesta contigo de ay es que ya sé que me va a contestar ay es que ya sé que me va a decir pues ese es el resultado de la conversación que tengo entonces cómo puedo yo como líder salir de ese de ese círculo donde estoy donde tengo clasificado a mi colaborador como ay él es el flojo él es el perezoso él es el es competente pero pues ya sé que no cuento con él para abrir una conversación que permita habilitar una oportunidad de confianza de nuevo no sé si me explico mire a Estela a ver si te si te si te escucho bien y voy a tratar de ser breve porque nos quedan muy poquitos minutos antes que nos saquen tienes un gran primer paso dado un gran primer paso dado que es ser consciente de que tú como líder estás teniendo esa conversación privada tú vienes y te acercas a Hernán ya pensando que Hernán es el flojo que te dice que sí pero que después no te va a cumplir entonces te invito Estela a que te acerques a Hernán y abras la conversación de Hernán cada vez que te voy a pedir algo me pasa a mí que creo que eres un flojo entonces necesito conversar primero con vos de esta conversación privada que la traigo a la mesa para que después podamos conversar sobre si eres flojo o no pero necesito mostrarme vulnerable frente a mostrarte a ti que a mí lo que me sucede es justamente venir con el preconcepto lo quiero sacar de mi conversación privada y exponerlo los líderes hoy necesitan más que nunca ser líderes vulnerables y vulnerables no significa ser miedosos o débiles al contrario vulnerables significa permitir que otro también interactúe conmigo y yo permitir mostrarme a otro sin un escudo sin una armadura sin ser un líder que está arriba de los demás sin un líder que escuche les pido que te sirva esto Estela y si no también bueno te lo digo a ti y a quienes están también escuchándonos ahí dejo el whatsapp de la empresa y el whatsapp y el perdón el correo para que nos puedan estar preguntando por mail o por whatsapp también lo que necesiten buenos días perfecto mucho gusto mucho gusto de antemano gracias por toda esa información tan valiosa y tengo dos inquietudes muy puntuales me excusarán si ya se habló me uní minutos tarde la primera es una postura en una cultura organizacional en la que la comunicación se basa en una forma del usted versus se me corte Gustavo no sé si es a mí una comunicación más de tuteo por ejemplo cuando se perdón no sé si si oílo quien nos está escuchando bien Gustavo ahora sí claro me confirma si si tú le escuchas bien a Gustavo o soy yo el que tiene mala conexión sí también lo estaba escuchando entrecortado sí era mi conexión ya volvió explicar perdón Gustavo perdón te interrumpo un segundito porque en dos minutos nos van nos van a a sacar de la sesión de Zoom y seguramente no tengo confianza en que pueda en dos minutos escuchar tu pregunta y poder responderte te propongo esto Gustavo que tengamos una conversación sobre esta duda que tengas por Whatsapp estás ya anotado no sé si todos lo están viendo en la placa que les estoy compartiendo porque no quisiera quedar trunco con lo que me estés preguntando puede ser de acuerdo sí muchísimas gracias Gustavo a usted muchas gracias claro y si te parece antes que justamente nos saquen del aire nos despedimos de de toda esta gente sí claro que sí muchísimas gracias quiero bueno quiero agradecerles una vez más a todo el área de agradezados de ICESI y a toda la universidad con quien venimos trabajando ya hace un tiempo y tenemos el honor y el gusto de poder seguir haciéndolos gracias a cada uno de todos ustedes que nos ha estado acompañando y haciéndose cargo de poder ser mejores estar aprendiendo y poder salir fortalecidos de este espacio de pandemia que nos ha nos ha venido de alguna manera invadir pero hoy estamos siendo protagonistas en decidir qué queremos hacer en este espacio si nos quedamos con el miedo guardado adentro de nuestras casas o por el contrario lo aprovechamos para poder salir mejores que lo que esto nos encontró al inicio nuevamente muchísimas gracias Caro muchas gracias a ti Hernán a todos los que se conectaron y los que se inscribieron les vamos a enviar la presentación que nos hizo hoy Hernán y el video de todo lo que fue el webinar muchísimas gracias a todos y bueno como saben si quieren más información o el paper de esta presentación nos escriben por favor por whatsapp y al mail que les acabamos de dejar aquí que con muchísimo gusto nos vamos a estar contactando con ustedes gracias gracias gracias